El programa de administración de empresas está soportado por un currículo que da respuesta a las nuevas tendencias del mercado globalizado, que exige la gestión de organizaciones dinámicas, abiertas, competitivas, donde la innovación, el emprendimiento, la investigación y el cambio son los paradigmas de la competitividad. Formar profesionales integrales idóneos en la administración de empresas con sentido ético y social, capaces de generar cambios de acuerdo a las oportunidades y desafíos en el entorno global, con habilidades para la gestión, dirección y aplicación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la organización a través de asignaciones eficientes a los recursos que le permitan desarrollar competitividad e innovación. Nos encontramos aquí en la Fundación Universitaria de Popayán. Para mí es un gusto saludar a Felipe Acosta, quien fuera concejal, ahora es diputado de la Asamblea Departamental, acaba de recibir reconocimiento por parte de la Universidad del Cauca por todo el tiempo de docencia que ha tenido aquí en la FUB y él los quiere invitar a estudiar Administración de Empresas. Bienvenido, señor Felipe. Bueno, buenos días a todos los de En la Vía, a todos los que nos ven en este momento. Gracias a ti, John Jairo, por la invitación. Bueno, y este reconocimiento que me dio la Universidad del Cauca fue por la Fundación Universitaria de Popayán, que me ha dado estos 12 años de docencia. De verdad, yo lo agradezco y tomo este espacio también para agradecerlo en público. Estudiar Administración de Empresas en la Fundación Universitaria de Popayán. ¿Por qué? Nosotros somos una casa, somos una familia. Tenemos una planta docente totalmente calificada y cualificada. Vivimos un ambiente universitario, pero también familiar. Los estudiantes que ingresen, de verdad que no se van a arrepentir. A futuro podrán ser futuros asesores, podrán ser futuros emprendedores, o desde ahora, consultores, sabremos administrar empresas tanto públicas como privadas. Hoy la invitación es que hagan parte de nuestra casa, de la Fundación Universitaria de Popayán y el programa de administración de empresas. Bueno, es muy fácil entrar a la universidad, decirle a la gente que no se vaya a otro sitio, no que se quede en Popayán porque aquí hay buenas oportunidades y el ejemplo lo tienes tú, claro. Claro que sí, la Fundación de verdad es una de las mejores instituciones del suroccidente del país. Bienvenidos todos, hagan el intento, estamos en inscripciones en este momento. Creo que hay unos plazos de descuento hasta el próximo mes de enero. La invitación es para que hagan parte de la familia FUP.